Ya, ya tu sabes, presencia, hay del triple seis, representando, la comuna 18, Alton Ángeles, el hueco, yeah, la situación de mi hermano, escucha, dice, con esta relación, mi alma estaba cansada, por dentro del libro feo, pero linda la portada, fue lo que me enseñó, esta relación, a conocer a tu pareja, y a emprendir ya la lección, y ahora no sé qué, le va a pasar, le pido a la vida, que no me mienta más, que no pase en la vida, otra desilusión, ella siempre me dio, como su segunda opción, me vi enamorado de tu hermoso perfume, eras una bella flor, pero negra su raíz, esta que la dedico, ya o decoración, me vi en la superficie, y no en su interior, Vete, ya no te quiero, más a mi lado, te volviste un estorbo, y no sé qué ha pasado, viviendo la desilusión de amor que me dejaste, mi alma hecho brisas, mi corazón es llente, No quiero verte nunca más, no quiero ni abrazarte, no quiero ni besarte, mucho menos tocarte, te fuiste de mi lado, te fuiste con otro, me dejaste desamparado, y con el corazón roto no voy a criticarte, mucho menos juzgarte, Solo te pido que mi vida, tú te marches, no me busques, no me llames, no me escribas, no me insistan, no voy a perdonarte, ni porque te me arrodille, No te quiero, no te amo, no te extraño, no te vuelo, no te siento, no quiero verte en mis pensamientos, ya, te escuchas, Presencia, ya no sabes cómo es, ya.